Jóvenes que pasan por el programa Familias Fuertes tienen menos probabilidad de consumir drogas legales o ilegales, menos probabilidad de verse involucrados en algún problema de violencia, tienen menos probabilidad de caer en trastornos de ansiedad y depresión. Sobre las familias fuertes, amor y límites promoviendo el desarrollo positivo de los adolescentes y el trabajo que tienen las madres con el adolescente y la paciencia. Incluso, Pedro, hay un estudio que comprueba de que cuando hay una adicción en el hijo, la persona que se queda hasta el final es la madre por sobre los padres. El padre puede llegar a cansarse de repente, a deprimirse, pero la madre jamás. Algunos padres sí, pero hablo del estudio. Incluso hemos visto en situaciones que la mamá, saliendo por ejemplo del tema de una posible adicción en adolescentes, que vamos a tratar con Lenny Luis Ordóñez, quien es especialista técnica del programa Familias Fuertes, Amor y Límite de De Vida. Pero hemos visto por ejemplo escenas de mamás que defienden a los hijos aún habiendo delinquido. Y para la mamá no hay hijo malo, para la mamá no hay un hijo delincuente, para la mamá no hay hijo grande, no hay hijo adulto. Todos son bebés o somos bebés hasta el momento. Y siempre hay oportunidades para las mamás. Por eso vamos a conversar con Lenny Ordóñez, especialista técnica del programa Familias Fuertes, Amor y Límite de De Vida, a la cual le damos la bienvenida a quien exitoso le pedimos que nos explique de qué trata este programa. Muy buenas noches. Si podría activar su audio, por favor. Ahora sí, ahora sí lo estamos escuchando. Reiterar la pregunta que le plantea Catiusca, ¿de qué trata este programa de De Vida? El programa Familias Fuertes, Amor y Límites es un programa que busca fortalecer habilidades parentales para la protección de conductas de riesgo en adolescentes en el rango de edad de 10 a 14 años. Es un programa que trabajamos desde el año 2007 en las 25 regiones de nuestro país a través de un convenio marco con el Ministerio de Educación. Y nos gustaría por favor que nos explique algún caso de repente que nos grafique los casos de éxito de este programa que viene articulando con otras entidades. El programa tiene desde que empezó su diseño en la Universidad de Iowa, que fue inicialmente diseñado para trabajar con hijos de padres alcohólicos, sabiendo que tienen una probabilidad muy alta también de desarrollar alcoholismo. Se han desarrollado investigaciones de impacto y de resultados a largo plazo, a 6 meses, a 12 meses, a 18, 24 meses, y se ha encontrado que hay cambios significativos. Los jóvenes que pasan por el programa Familias Fuertes tienen menos probabilidad de consumir drogas legales o ilegales, tienen menos probabilidad de verse involucrados en algún problema de violencia, tienen menos probabilidad de caer en trastornos de ansiedad y depresión. A nivel nacional también tenemos varios estudios de resultados, donde se demuestra que los jóvenes han desarrollado habilidades de afrontamiento frente al estrés y a la presión de grupo, y los padres han fortalecido sus capacidades de crianza. Pero, ¿cómo identifica de vida como parte de este programa esas familias que necesitan esa fortaleza, necesitan unirse dentro de cualquier situación que podría generar que los adolescentes terminen en alguna adicción? En realidad, todas las familias necesitan ser fortalecidas. El programa no es excluyente, es un programa que integra a todas las familias, independientemente de la estructura familiar, pueden participar familias nucleares, extensas, compuestas, extendidas. El único requisito es que tenga un adolescente entre el rango de edad de 10 a 14 años. Se hacen convocatorias en las instituciones educativas y generalmente acuden a esta convocatoria en diversas familias. Se les explica cuáles van a ser los beneficios, el hecho de que haya menos probabilidades de que sus hijos caigan en situaciones de riesgo, si ellos como familia participan del programa. Y es así como tenemos un número bastante alto de familias beneficiadas año a año, ¿no? Incluso durante la pandemia hemos seguido trabajando a través de una modalidad virtual. Luego, ahora estamos volviendo ya a la presencialidad. El trabajo se hace durante siete semanas, una vez por semana, a lo largo de dos horas. ¿De qué manera lo hacen? Se trabaja en paralelo. En paralelo, trabajamos dos profesionales, que pueden ser profesionales de salud, educación o ciencias sociales, que han sido previamente capacitados por el programa. Es un programa acreditado por la Organización Panamericana de la Salud. Y se trabaja en dos ambientes. Un facilitador trabaja con los padres, el fortalecimiento de habilidades parentales. Otro facilitador trabaja en otro ambiente en paralelo con los adolescentes, el desarrollo de habilidades prosociales. Y en la siguiente hora se junta a toda la familia y se trabaja con toda la familia el fortalecimiento de los vínculos familiares. Y según las imágenes vemos que son dinámicas interesantes donde puede ir la familia que requiere fortalecerse. Quisiera que nos hable un poco de cifras con esta realidad. ¿Ha aumentado en los jóvenes el consumo de sustancias ilícitas? ¿Ha aumentado en los jóvenes las adicciones? Ahora que tenemos un relajo de la moralidad, de repente, ahora que tenemos una mayor presión social. A nivel nacional no existen datos actualizados respecto a las limitaciones que nos trajo el confinamiento respecto al consumo de drogas. Los últimos estudios se han visto un incremento que no ha sido en realidad muy significativo, pero no hay estudios actualizados respecto al incremento, decremento del consumo de drogas legales e ilegales en nuestro país. Ese dato todavía está en investigación. De lo que podemos hablar es del número de familias que hemos beneficiado hasta el momento, por ejemplo. Y ustedes como de vida, ¿cómo llegan a las instituciones? ¿Por invitación de las instituciones o ustedes van a las escuelas públicas para que puedan plantear la posibilidad de que los estudiantes y sus padres formen parte de este plan, de este programa? Nosotros trabajamos de manera coordinada con diferentes sectores públicos y privados. Dentro de los sectores públicos, trabajamos con el Ministerio de Educación a través de las direcciones regionales de educación de las 25 regiones de nuestro país. Cada dirección regional de educación lo que hace es focalizar las instituciones educativas año a año que van a ser beneficiadas. Capacitamos a los profesionales como facilitadores a través de una capacitación intensiva de cuatro días a tiempo completo. Acabo de venir de una de ellas. Y luego estos facilitadores están preparados para intervenir a las familias. Trabajamos con los colegios del Ministerio de Defensa. Trabajamos de manera coordinada con el Ministerio de Salud, con ONGs, instituciones educativas privadas, el Consorcio de Colegios Católicos y toda aquella institución pública y privada que esté interesada en usar el programa Familias Fuertes como una estrategia para la prevención de conductas de riesgo en su población. El programa no tiene ningún costo, es gratuito, solo tienen que coordinar con endebida a través de un documento escrito o una llamada telefónica para que puedan formarse como facilitadores y beneficiar a sus familias. Muy bien, gracias a Lenny Luey Ordóñez, especialista técnica del programa Familias Fuertes, Amor y Límite. Quisiera darle un mensaje a los padres, a las madres que escuchan la entrevista y dicen, bueno, quisiera formar parte de este proyecto, quisiera fortalecer a mi familia y prevenir que mis hijos adolescentes puedan pasar por algún problema de adicciones. El programa les enseña a los padres a supervisar la conducta de sus hijos adolescentes, a fortalecer el vínculo afectivo que algunos padres creen que en la adolescencia ya no es necesario. Se les enseña a apreciar a los miembros de su familia, la importancia que es de que por lo menos tengan una comida juntos una vez al día, la forma en que pueden acercarse y comunicarse con sus hijos adolescentes ahora que estos han cambiado. Les enseñamos a establecer reglas, porque el programa es un programa basado en el amor y los límites, ¿no? O sea, les enseñamos a dar afecto cálido a sus hijos, pero también les enseñamos a establecer reglas claras, coherentes, ¿no? Y que estén apropiadas para la etapa de desarrollo de sus hijos. Todo esto se convierte en un factor protector frente a diferentes conductas de riesgo. No solo el consumo de drogas, ¿no? Sino el embarazo adolescente, la violencia autoinfligida, el suicidio, los trastornos de salud mental, etc. Perfecto. Lenny Loey, muchas gracias por la comunicación alcanzada.